Hablamos del río Paraná, preocupa mucho la bajante. El año se profundizó más, se adelantó más por la lluvia en Brasil, las represas, y se adelantó. De este lado también queda en evidencia y está bien claro cómo ha bajado el río Paraná. ¿Cuál es el nivel de agua que tiene hoy? Tenemos actualmente un metro setenta y nueve en baja, tendencia bajante. Se prevé que continúe esa tendencia. ¿Diga que está en el lecho del río donde debería haber agua, está usted? El Rosario, bueno, o el Paraná, ha sufrido bajantes históricas. Ahí vemos algunas embarcaciones. ¿Estas qué son? ¿De pesca, son deportivas, Raúl? Son de pescadores, sí, sí. Son de pescadores, sí, sí. Son de pescadores, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto bajó. Así que vamos a ver si encontramos algo digno. Por lo menos acá no hay una señal. Limpio está. Increíble, miren lo limpito que está. Bueno, la primera señal la arrancamos. Bueno, acá tenemos la primera señal. Así que un fierrazo. Mirá. Como esto tiene una capa de aluminio. Alguien que se hizo una rueda amarilla. Primer señal malísima. Vamos por más. Sacó el amigo acá una hélice. ¿Cuántas van de estas? Tres. Tres. Los que tienen lancha recuerden no vengan por acá. Que la van a dejar. Seguro. Acá pasa que debe ser el tronco. Ah, también. Acá. Acá hay una señal. Yo estaba allá arriba. Vamos a probar acá abajo. Acá pasa que se venga todo con el agua para este lado. Acá pasa que lo vi. Pigue algo brillante. Acá está. Acá está. Me hace creer un anillo. Un bulón. Un bulón métrico de acero. Que seguro que hay alguna lancha o algo por el estilo. Porque usan todo eso para la náutica. Porque no se oxide con el agua. Cabeza Philly. Mirá lo que era. Un balín. Un balín. ¿Sabés? Un balinazo. Para mi risco. Lo rehusaba. Y venía diciendo. Como encontré el... Como allá arriba encontré un peso. Un tap. Tapita. Sé que hay ahí... En la zona acá hay más movimiento. Actividad. Así que vamos a ir a esa parte. Porque acá... No hay nada. Ahí voy. ¡Uh! Encontraste el cofre de los tesoros. Acá está el cofre. Ahí. En esa parte. ¿Qué? ¿Qué te marca? Foy. Que lo descarte, dice. ¿Qué te marca? ¿Está bien? ¿Está bien? mira el vino esta abajo si, mas abajo ahi esta ahi esta ahi esta el tesoro tiene una caja de vino parece, vamos a seguir o un pañal, no un pañal ahi sale la cajona jajaja miren lo que esta saliendo acá lo ven un tacho de más o menos 200 litros calculo yo ni en pedo saco esto jajaja asi que el pozo no, ese que esta ahí si no es otro sino alguien que anda tirando desechos tóxicos o algo para el estilo por ahí cantaba los piratas? Sí, sí, el tacho 200 litros va a poner el oro Está cerrado, ¿eh? Ajá, vamos Qué interesa ¿Qué querés sacar el tacho? Adiós, tacho, chau De aquella Desde allá que estuvimos excavando Nos vinimos caminando todos hasta acá Y ahora nos vamos a la otra playa de allá Y nada Puramente basura O así como ahora Nada de señales Así que vamos a seguir Hasta la otra playa Y sigo acá Todos estos pozos que están por acá Todos pull tap Y quién podía estar sin faltar La playa 10 centavitos Acá no estamos yendo porque No nos dieron permiso para detectar Dice que no está el dueño Y que es propiedad privada Así que No podemos detectar esta zona Vamos a seguir más adelante Hasta ahora nada importante ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al banco A este bancote Vamos a darle A ver que sale La primer señal de acá Volvemos Primer señal del banco Ya bajó ¿Te encontraste? ¿Te encontraste? Sí Una bala, mirá Una bala Ajá, mirá Una bala de un 22 Bueno, gente La verdad que hoy Nada Nada así como para poner en el video Pero Si lo dejé al video Es para que vean Que no siempre sale Y siempre que van a salir Tiene que ir lugar Donde hubo Mucho movimiento de gente Ustedes fíjense El detector Sin ninguna señal Sin ninguna señal Nada De nada Esto puede ser un Un tap Después de mucho caminar En la otra En la otra playa No los dejaron estar Adiós Una puta ¡La puta! Otra 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 Otra